que sintió la aventura del día de hoy fue algo que hasta los suscriptores en la que nos han quedado encantados si le gustó hasta ella la estuvo corriendo detrás hizo los retos que hicieron los otros y todo ahí me llegó este es bien penoso penudo que te dicen a vos en serio tiene como una versión de ser penoso pero un poco serio pero al final a la hora de hacer algo lo que pasa es que no es mentira pero el municipio que tiene la mayor parte del salvador es más poblado soy a pangos porque no han ido a popa mira como me encuentra gente de popa y me habla también es de veras que a popa también va a popa grande también, es poblado la 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 pobre calchona necesito de oro es pelito reventado el calor ahora está caliente va el 24 me gustó porque el clima estaba riquísimo rico 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 no es que no era viento viento es brisita pero pero ahora pero ahora que calor men volvimos en la normalidad pues la me bañé y al ratito estaba como que no me había bañado sudando sudando y es que si está demasiado caliente baldo acabamos de ver algo chistoso tuyo ¿qué pasó? estamos muy estrella muestre de la imagen ¿qué? ¿qué? después le voy a enseñar a baldo ahhh solo pregúntale cómo le quedó ¿cuál pata? el riñón le quedó le quedó por un lado yo lo vi a baldo como aquel caballo de chile que me parla y el primer recuerdo que lleva el 2023 agua señaló nadie es que se ha llorado por eso pero 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 no quiero que me quede cicatriz no te va a quedar cicatriz son rayoncito mínimo mire yo de la noche mire así como este o así como mire yo llama antes cuando he visto por aquí me picaba a mí es que solamente mire todo rayado a mí cualquiera yo no te va a quedar cicatina mire 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 un rayón que me dicen esas puertas para un en vivo pero es que ese no fue rayoncito y esa verdad fue de respeto porque iba mire 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 la amiga de chepe sí pero la superamiga chiro y todo quiere mucho estaban ricos pido por amazano ahora papá ahora te aseguro que cualquier mortero viejo yo lo quiero bien pero vamos a dar volar Le va a doler, le va a doler, le va a doler, quítese, y sale volando la parca de hierro, le pega aquí, te quiero mucho, te amé por todo lo que me duraste, en el último video con los dos pies, el fiel es vivo, el fiel es vivo, abrazarlo, abrazarlo, no, no se lo quita, no se lo quita, espérenme, no se están pudiendo hacer, espérenme, no me voy a decir una cosa, una cosa es ser loco y todo, y otra es ser maje, miren, no me dicen dicho, mejor que diga que pasó, o que diga que que raro, me la traje uno más pequeño, uno más pequeño, vamos a ir probándonos por uno, es gran bombazo, no es que a esto no le pasa nada, que le va a parar a esto, ese mortero si le viene a bien, ese no le hace nada, abrazo los pies, ramamono, ese hemos physically, ese aqui queduemos todos, más allá ahora, aqui quedemenlos todos, aplausos, a ese le va a salir de boñita, ve ahhh!! alliek! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Soplado ¿Qué fue eso? Es que no sirven No, yo solo Vamos a dejar después Póngalo la pata ahí Ahí Es que no lo voy a expresar Quiero ver Rodeado Ay, quería ver No, pero no No Así que chiste Cuatro, cuatro Un bombazo Un bombazo Yo sé que el diablo es bruto Pero de verdad Que se vamos a acordejar De Pablo Está demostrando El funcionamiento de la boca Es que Ya se le va a terminar la garantía Y eso queremos probar La garantía Pero mireme A usted lo vi igualito ¿Por qué? Y el diablo le dijo una cosa Le dije chistín Yo soy payaso Le dije no 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 me digas que eso fue en la En la fiesta No De los De los De los cuerpos Vaya pues ¿A qué hora? De los cuerpos Ah, no fue allá Sí, de allá Ah, ya, 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 ya Ah, pues sí, sí Dije yo ¿Quién viene ahí? Dios mío No, la que viene atrás Digo yo Dije guapo Ay, ay, ay Ay Y le iba cayendo a A Niña de chistín ¿Quién es? ¿Quién es el que viene ahí? Tío de la mona ¿Y él quién es? Tío de la mona Tío de la mona Me alegro, te lo juro ¿La madre dijiste Draco y yo? Yo creí que era Griselda La Griselda dijo que no iba a venir Si no, atrás de la cuaqui Viene el día que El día que estábamos jugando pues Sí, es cierto Atrás de la cuaqui venía No, de la casa Es el mismo que Es una Tacoma ¿A qué horas, pues? Aperte cinco ¿Dienes uno que habla de Guerrero? No, pues es como lo que ¡Buela! ¿Quién es el que viene? 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por no haber venido en España ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aaaah! Vamos a explicar las reglas de la mañana ¡Un por uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Miren! ¡Sí! Por no haber venido en la mañana ¡No sabes la reglas! No, uno fué un escenario Vaya, espérense pues, vaya. Tengo una pregunta, ¿cuál es el reylazón? ¿Qué dijo Camarón hace un buen rato? Dijo, el que tire un portero, el que lo grandote y lo dice, le va a tener una buena parada. ¡Vaya, voy a tirar un chiflador! Ese no sirve, les apuesto que no servirán. Te voy a avisar entonces. Sí, está bueno, está bueno. No, hay cuatro. ¿Ese es ese? ¿Ese es ese? ¿Ese está grande? Es el mismo, este es vos, este... Es que vos, un, dos, tres y ese. Grábenme bien, grábenme bien. ¡Va, va! No duele, a ver, eh. Julio, Julio. ¿Qué fue de eso? ¿Qué fue de eso? ¿Qué fue de eso? No aviso, no aviso. Vaya, dale. Va a otro, vámonos. Dale, pues ahora. ¿Qué fue de eso, Henry? Julio, ponés el pie abajo. Ay no, Dios mío. ojalá y se acabe quitate me la trae me la trae un 5 un 5 5 cuélame si me quedó loído si no frieguenme más que para vos espérate no ese sí dolió ese sí dolió no